El área de trabajo de una hoja Excel no se limita a lo que vemos en la pantalla, sino que se extiende mucho más allá. Las filas, vemos la fila 1, la 2, la 3, la 4, etc. Pero si nos vamos desplazando por la hoja, por medio de la flechita inferior, flechita hacia abajo, vemos que después de la veintitantos, pues sigue, la treinta y tantos, cuarentas, cincuentas, etc. Podríamos desplazarnos de una manera más rápida con el avance página, que vemos que estamos en la 75, en la 98, en la 121, en la 144, etc. Vemos que hay muchas, muchas, muchas filas. Concretamente, si pulsamos fin, flechita hacia abajo, vemos cuál es la última fila. La última fila es la un millón y pico. Es decir, el área de trabajo es ciertamente grande y es muy difícil que tengamos una aplicación o tengamos tantos datos que lleguen a llenarlos, poniendo incluso uno por cada una de las filas. Podría llegar a ocurrir, pero bueno, en ese caso pues tendríamos que recurrir a trocear los datos y ponerlos en utilizar diferentes hojas, etc. Pero en general, podemos decir que en la mayoría de las ocasiones, casi en la totalidad de las ocasiones que nos encontremos en la vida real, con una hoja de cálculo nos va a caber todo lo que nosotros pretendamos introducir. Bien, del mismo modo, ocurre con las columnas. Las columnas a la vista, pues tenemos aquí desde la A hasta la O, pero nos vamos desplazando por ellas con la flechita hacia la derecha. Vemos que después de la O, pues continúa el abecedario. Incluso después de la Z, empiezan a doblarse las letras y, bueno, vemos que tenemos ciertamente una considerable cantidad de columnas. Pulsamos fin, teclita, flecha de la derecha, vemos cuál es la última. La última es la XFD, que bueno, que si contáramos las que hay, pues son del orden de un poquito más de 16.000. Con lo cual, con 16.000 columnas y un millón de filas, pues lógicamente el tamaño del área de trabajo es ciertamente grande. Lo suficiente como para que en general no nos veamos limitado por ello en las aplicaciones normales. Podría ocurrir que entonces que tuviéramos una hoja de cálculo a lo mejor tan grande que quisiéramos además centrarnos nuestra atención en dos zonas diferentes. Por ejemplo, al principio de la hoja tengo unos datos, empiezo a calcular, a calcular y al final en la fila 600 pues tengo unos resultados finales, unos resultados intermedios y yo quiero tenerlos un poco a la vista ambas zonas. Esto es posible con el Excel puesto que en la parte superior de lo que es la barra de desplazamiento vertical tenemos un botón que si lo encontramos aquí y lo arrastramos hacia abajo hacemos como una partición visual de lo que es la hoja de cálculo. No la hemos partido en realidad, lo que hemos hecho ha sido partir la pantalla y tenemos dos visualizaciones de la misma hoja. Es decir, que si en la parte inferior nosotros nos desplazamos hacia la parte más, hacia arriba, vemos que la misma celdilla A1 que tenemos como celda activa en la parte superior también es la celda activa en la parte inferior porque es la misma hoja. Lo que nos permite ahora es tener a la vista las filas de la 1 a la 11, podríamos ajustarlo más, de la 1 a la 9 y en la parte inferior podríamos desplazarnos a otra zona muy lejana de nuestra propia hoja de cálculo. Podríamos irnos, por ejemplo, como decíamos, a la 600. Estamos haciendo en la superior aquí podríamos la 1 y aquí podríamos nos podríamos desplazar a zonas muy lejanas. Bien, esto es posible gracias a esta utilidad de partir la visibilidad de la pantalla en 2. Bueno, esto que podemos hacer con las filas también lo podemos hacer con las columnas. Tenemos aquí a la derecha de la barra de desplazamiento horizontal tenemos el botón equivalente a aquel, esta vez en posición vertical que nosotros podemos desplazar. Entonces estamos viendo desde la columna A hasta la G en la mitad izquierda de la pantalla tenemos su correspondiente barra de desplazamiento y en la parte de la derecha de la pantalla podríamos ir a la misma zona vemos que tenemos la celda A1 seleccionada y lo vemos en las ambas visiones de la misma hoja de cálculo pero la gran ventaja que tenemos ahora es que en una de ellas cualquiera podríamos desplazarnos muy hacia la derecha y ver columnas que están muy a la derecha entonces podríamos tener esta visión doble de la misma hoja de cálculo. Bien, podríamos complicarlo un poquito más y hacer una visión cuádruple combinando esta partición en columnas con la partición que hemos visto anteriormente de filas de modo que podríamos llegar a tener hasta 4 zonas diferentes de la misma hoja de cálculo en la visión directa de la pantalla entonces podríamos estar trabajando aquí en unas filas aquí en otras, en unas celdas, aquí en otras aquí en otras, aquí en otras y cada una o cada par de ellos ir desplazándola por su o situarnos en una zona determinada de interés de nuestra hoja de cálculo bien, esto puede ser útil cuando trabajemos con hojas como decía muy grandes con muchos datos. Bien, para quitar esta visión lo que tenemos que hacer es coger esta barra de desplazamiento y desplazarla hasta su origen hasta donde lo habíamos encontrado al inicio que es arriba y a la derecha y volvemos a tener la visión original de nuestra hoja de cálculo Excel.